El ser humano, desde el mismo momento en el que nace, tiene hambre. Y a algunos ese apetito no se nos quita en la vida. Establecemos una relación amor-odio con la comida más duradera que muchos matrimonios. Pero eso se acabó. Aquí y ahora vamos a aprender a comer sano. Y encima lo haremos en equipo. Una aventura con un objetivo común. Conseguir unos cuerpos de élite. Estamos en la tercera semana y hasta ahora todos nuestros participantes han perdido peso. Yo incluido. La meta de las 10 semanas aún está lejos, pero hay que seguir adelante. No podemos dar un paso atrás ni para coger impulso ni para coger un pincho de la barra. Pues nada, a mí unas cuantas personas, no muchas, pero más de una, pues me han dicho que me ven contenta, que me ven guapa y que tengo menos acné. ¿Cómo ves a Marina, Arcaich? No sé qué os parece, había pensado llevármela a hacer piragua. No sé yo si iba a tener mucho miedo o cómo lo va a aceptar. Espero que... Interesante. Que me acepte la invitación. Interesante, donde las haya. ¿Qué haces así, Arcaich? A mí, que me gusta ir disfrazao. Te vas a vestir igual que yo y te voy a hacer probar una nueva actividad. Estoy seguro que te va a gustar. Vale. Así que adelante. Ahí va. Al ver el remo, la piragua y demás, la verdad que ha reaccionado bastante mejor de lo que esperaba. Vamos a coger una piragua y vamos a dar una vueltecita. ¿Hecho? Espero que te guste, espero que disfrutes y espero que te relajes. Y espero no caerme al agua. Vale, estoy seguro que no. ¡Al agua, vamos! ¡Al agua, patos! ¿Qué se me voy a hundir? No, se va esto a ningún lado. No, tú primero, siéntate. No, no, yo no. Yo tengo que coger los remos. ¿Y por qué se hunde tanto? Es que me da miedo que se me vaya para allí. No, se va a ir porque eso es lo que estoy sujetando yo. ¡Seguro! ¡Venga! Es que me aprieta mucho el chaleco para... A ver, ¿qué es el chaleco o el miedo a tirarte a la piragua? Todo. Lo que pasa es que anticipo mis miedos, en plan de, jo, a ver si voy a entrar y me voy a caer al agua de cabeza, tal, o... Pero siempre estoy así con todo, ¿eh? Baja ya, baja ya, baja ya, 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 ya. Coloca bien el culo. Así. ¡Uy, qué complicado! ¡Ay, que se está hundiendo! ¡Uy, qué complicado! No se está hundiendo, lo que está hundiendo es agua. Tiene unos... ¿Porque me voy a hundir? Venga, pues. ¡Ay, que nos hundimos más! Eso es. Yo voy a hacer así, ¿eh? Oye, ¿cómo voy? ¿Cómo vas? Bien o mal. ¿Cómo vas? ¿Pero tú? Yo, bueno, yo estoy cansadísimo ya. ¡Joder! No es fastidioso. Oye, esto no gira, ¿eh? ¿Por qué no gira? Lo que pasa es que hay que darle más fuerte, ¿eh? Ah, vale. ¿Habías remado alguna vez? No, nunca. Nada. Nada, nada. Para no haber probado nunca el andar en piragua, la verdad que ha estado bastante bien. La he visto muy desenvuelta con el remo y demás, los típicos fallos, pero bastante bien. Viene ahí el barco de Bilbo Boat y vamos a ir por una esquinita porque si no nos vamos a comer las olas del barco, que es lo que más miedo me da. Vale. Vamos a esperar un poquito aquí, en cuanto pasen las olas, a por ellas, ¿vale? Vale, bien. Vale, bien. Venga, saluda, Marina, saluda. Y darles las gracias también por las olas, que son de agradecer. Sábado me hizo vestir a los niños y ir a comprarle al chino a udones, tallarines fritos con pollo para ponerlo en su comida. Pero, pero, solo comí unos pocos. Sí, claro. Bueno, con una ensalada, según él. Pero el pollo estaba frito y rebozado. Y los udones llevaban saltatzerillaki, que se hace con azúcar. Pero, pero... Y daban un montón de grasa. A ver, a ver, de todo el bote que era así, me comí unos pocos así. Y el pollo eran dos trocitos. Menos que las pechugas que como. A ver, respecto de José Antonio, parece que ha cometido alguna transgresión oriental. ¿Puede ser? Sí. Ha caído y ha llamado al chino y se ha dado un lujo. Entonces, vamos a ir con él a un restaurante oriental. He pensado en que quizás si sabe qué pedir o si prueba cosas diferentes en un oriental no tan calóricas, no fritas... Por las escaleras, ¿eh? Por las escaleras. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya me he enterado que has tenido algún desliz con la comida china, alguna tentación. Pequeñito. Para eso estamos aquí, para atajar juntos esos antojos de comida china. Y por eso te he traído a comer a un restaurante oriental y que estudiemos juntos la carta para que la próxima vez tomes mejores elecciones. ¿Te parece bien? Pues ahora vamos. Pues vamos. Si llevas bien la dieta entre semana y eliges bien, claro que puedes ir a un restaurante oriental sin saltarte la dieta o sin transgredirla demasiado. Bueno, José Antonio, cuéntame qué te pedirías si yo no te estuviese mirando. Yo suelo coger rollito de primavera, un pan chino. Y ahí ya empezamos con fritanga, ¿eh? O arroz tres delicias o tallarines. Y luego ternera con champiñones o alitas fritas, por supuesto. Fritanga sobre fritanga sobre fritanga sobre fritanga. Todo frito. Eso es lo que pide José Antonio. De postre, helado frito con miel. Frito. Muy importante que esté frito. Ya, si no tenemos suficiente fritanga, de postre, fritanga otra vez. Mira, pero es todo frito. Y dices, hombre, si se vas a un chino vas a comer cosas fritas. Si no, ¿pa' qué vas? Te voy a proponer una cosa diferente. Mira, va. ¿Qué te parece si pedimos los dimsum de langostino, que son unas empanadillas al vapor de langostino? ¿Lo has probado alguna vez? No. Salteado de verduras frescas al wok. Y para terminar, que me han dicho que están muy ricos aquí, los rollos de solomillo y mango. Vale. Y de postre, helado frito. Que no. De postre, una infusión. Claro. Un helado por un té. Y dices, claro, claro, di que sí. O sea, no. ¿Alitas deshuesadas? Crujientes con cacahuete. Crujiente, el crujiente se le delata. Las verduras que hemos pedido son crujientes y no están fritas. Arrocha al león. Arrocha al león. ¿Qué va a ser? Pues yo un blanco. Yo también. Y yo no. Yo no. Yo me vas a poner un descaféino de cafetera. Un descaféino. ¿Qué os parece? Lo dura que soy. Muy bien. ¿A qué flipas? Es lo que te toca. Y no lo puedo oler, lo vuestro, por favor. Lo puedo oler. Oler engorda. Oler engorda. Oler engorda. Suave. No resiste todo. A mí cada vez menos. ¿En casa qué? ¿Tomas un vinito? No, porque con no tener las botellas está arreglado. Ah, pero... ¿Habéis visto? No me digas que no os doy envidia. Bueno, salud. ¿Con café se brinda? Yo no, con café no brindo. Pero que lo disfrutéis. Dos blancos de un café. Un café con leche descaféino. ¿Tú qué? El pote café vas a inventar, ¿no? A partir de ahora vamos a ir de pote café. El pote café nuevo. Hasta el momento, todos nuestros participantes llevan una estupenda evolución. Pero el entusiasmo inicial se desvanece poco a poco y veremos cómo acaban esta tercera semana. ¿Bajarán de peso o subirán? En este caso, todas las respuestas no las tiene Google, sino la báscula. Marina lleva perdidos desde que empezó el programa, o llevaba antes de empezar esta semana, 4,7 kilos. Joder, pues que no me he subido a la báscula. Pues nada, jo, estaba en trance, o sea... No puedo, o sea, me voy atacando más, más. Pues bueno, vamos a probarlo ahora un poco sin salsa. Yo creo que si hace falta echarle un poco de salsa o... Le da el punto, al final esto es un sabor muy suave. Yo creo que el primer bocado que ha dado a los dimsum, en su mente estaba pensando en el sabor del rollito de primavera. Y claro, es que así no hay competición que valga. Con la mostaza mucho mejor. Y nos van a traer a las verduras. A ver si no te dan calambre estas. No me gustan las verduras cuando están muy blanditas. Esto está al dente, ¿no? Está crujiente al wok. Exacto, está crujiente. Oye, me han gustado. O sea, por lo menos me las he comido, que ya eso es, vamos, una superación de la leche. Es carne con secretos, sorpresa, no sé qué es, así que me lo voy a comer. Es mango. Lo he cortado para que quede un poco más bonito, pero me lo se hubiera comido bocado y tranquilamente. Está buenísimo. Y aquí nos estamos evitando la salsa de tu ternera. Estamos comiendo carne, pero en su jugo. Si vas a un rastón de chino y no comes fritos, ¿pa' qué vas? O sea, a pasarlo bien. Y dices, no. De 0 a 10, ¿qué puntuación me das? En la selección que hemos hecho. Un 6. No, no nos vamos a volver locos. No nos vamos a volver locos. O sea... Yo te veo cara de ponerme un 8. Es que si te pongo un 8, otro día que te pongo, luego quieres más. No, 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 no. Está bien empezar a comer verduras. Es más, estaban tan buenas, vamos a decirlo, que me he comprado un wok a ver si puedo imitar para empezar a cocinar verduras en casa, que ya sería, vamos, eso... Y ahora la pregunta del millón. ¿Esto es actividad física, Marina? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Es eso qué? ¿Es para abarcar todo? Sí. Que me dijiste que a ti no te gustaba hacer deporte. Estuvimos hablando de lo que era y lo que no era deporte. Sí. Y sigo en mi empeño de que te guste hacer algo de actividad física. Ahora me dices que esto es actividad física y me has dicho que te guste. Bueno, a mí de algún momento que el agua estaba un poco dura... Y, joder, no podía. Pues esta vez Arcaich, o sea, ha tenido una magnífica idea. Y no creo que haya otro tipo de actividad física que me vaya a gustar más que esto. Tengo esa preocupación de a ver ahora qué actividades puedo proponerle para seguir ganándomela y no perderla. He terminado y, joder, estoy con pena, ¿eh? No me voy a mover de aquí. A mí que me saquen. Vamos a hacer algo muy simple. Vamos a comernos una pasa, pero vamos a comernos una pasa de una manera muy particular. Me gustaría que simplemente, bueno, la mantengáis en la mano y hagamos unas respiraciones profundas, que es algo muy simple. Quiero que la miréis, que no os la metáis a la boca. Que simplemente la observéis, miréis cómo incide la luz en ella, todas las grietas o arrugas que puede tener. Observadla desde todos los prismas posibles. Ahora me gustaría que cerréis los ojos y que la toquéis, que os focalicéis en el tacto. Y con ambas manos, que juguéis y bailéis con la pasa, intentéis sentir esos pliegues y todo lo que os puede ofertar ofertar una simple pasa desde el tacto. Y ahora me gustaría que sin comerla, os la pongáis entre los dientes, sin morder. Ahora podéis observar su textura, pero desde la boca. Y dejadla caer suave, suave, con los ojos cerrados en la lengua. Y saboreadla sin morder. Sentid la pasa por toda la lengua. Disfrutad la pasa. Ahora sí, mordemos la pasa. Sentid ahora sí el sabor y dejad que fluya por toda la boca, que se mezcle con vuestra saliva. Y disfrutad del sabor. Concéntrate en el sabor. Una pasa, si una pasa es una pasa. O sea, mmm, esa va a pasa. ¿Qué quieres que te cuente? Masticad tranquilamente, saboreadla, despacio, suave, sin prisa. Y podéis tragar a vuestro ritmo, despacito, y sentimos cómo va quedando poco a poco en nuestro interior. Y se funde en nuestro cuerpo. No se me ha dado que pensar en cosas igual más de la vida cotidiana también. Ahora ya podemos abrir los ojos y celebrar que quizás nos hemos comido una pasa saboreando todo lo que nos puede ofrecer por primera vez en la vida. Y lo que pasa muchas veces es que nos engullimos todo rápido, ¿no? Nosotros engullimos, ¿no? Saboreamos un simple maíz, ¿no? Que dices, tiene un sabor de la leche, te lo comes despacito y seguramente que con media docena de maíces tienes bastante, ¿no? No te metes un paquete, ¿no? Masticado y venga pa' dentro, engullir. Y yo creo que todo lo que he comido a lo largo de mi vida nunca me para a pensar nada de, no sé, el tacto que tiene o el sabor. Ha sido traga que traga. Lo mismo pasa con la vida. Pasa deprisa porque nos la engullimos a la velocidad del rayo y nos olvidamos del aquí y el ahora, del presente, del instante presente, de disfrutar poquito a poco, ¿no? Tengo que decir que ha sido muy interesante. Si bien el momento de sujetar la pasa entre los dientes me ha recordado a mí mismo como, ¿sabes estos vídeos que ponen para enseñar lo obedientes que son los perros que les ponen la salchicha encima de la nariz y aguanta el perro ahí sin comérsela? Pues así me he sentido yo en ese momento. Conteniendo la tentación y el impulso. Esta actividad ha estado hecha para mí. Me lo tengo que aplicar porque es para. Necesito un paréntesis en mi vida, en algo, y va a empezar desde ya. Voy a hacer este paréntesis de la pasa. Va a estar en mi día a día. La pasa va a estar en mi día a día. Este jueves fui a un bar a comprar unas hamburguesas para mi familia y yo me llevaba mi ensaladita. Ellos abrieron una bolsa de patatas, la extendieron por la mesa y yo decía, joe macho, coge una patatita. Me estaba viendo cogiendo la patata. Me comí la ensalada y no caí en las tentaciones. Ahí, duro, cararrote. Qué fuerza mental, qué bien. Sí, hasta ahora sí. A mí me interesa con Roberto, yo sigo con lo mismo, hacer cosas sociales. Que se visualice en cosas que le pueden ocurrir. Y se me ha ocurrido hacer una barbacoa saludable. Bueno, pues hoy me ha llamado Gabriela, me dice, oye, vente aquí hacia Ube, que te vamos a hacer una, que vamos a hacer una barbacoa. Y digo, ojo, se me han puesto los ojos como platos. Digo, madre mía, una barbacoa. ¡Hombre, Gabriela! ¿Qué tal estás, Roberto? Muy bien, aquí deseando hacer la barbacoa. ¿Qué es esto? ¿Qué te parece? Pero no había ni morcilla, ni chorizón, una panceta buena ahí a la brasa. Nada, nada de nada. Él ha oído barbacoa y yo creo que ya se le han puesto los ojos en forma de longaniza diciendo, ¡Oh! Me voy a traer aquí a todos los productos del cerdo. Te he preparado otra alternativa. Una alternativa de barbacoa saludable. Pues no has desilusionado. Yo que venía allá, después de tres semanas... Te cuento lo que vamos a hacer. Vamos a hacer unas brochetas de pollo, ¿vale? Que tiene menos grasa que el cerdo, evidentemente, con verdura, con pimiento, con calabacín y le vamos a poner un toque de piña. Yo ir a una barbacoa y que los demás coman chorizo, morcilla, tocino, panceta... Y yo me haga una brocheta de verduritas. Mira, eso prefiero no ir. Marina, ¿qué es eso de un tatuaje nuevo? ¿Qué te vas a hacer? Pues nada, me voy a hacer aquí, en el empeine del pie derecho, que por debajo tengo un Picasso de hace años, va... Desastre total, que me estuve quitando con láser y todavía queda así la marca. Hace años, yo y un amigo, nos hicimos un tatuaje donde un aprendiz y nos hicieron un cristo. Y lo que quiero hacerme son unas flores. Yo soy del 21 de marzo, cuando empieza la primavera, con sus florecitas, una mariposa que representa que soy yo, que está a volar, simboliza, pues bueno, un nuevo comienzo en mi vida. ¿Qué es lo que quieres hacer? Quiero, en el empeine del pie, pues unas flores y una mariposa que vaya a posarse o posada, no sé, bueno. A ver esta, ¿cómo sería? Pues muy... ¿Te agrada? ¿Te gusta? Sí. Vale, ahora mariposas, algo como esta. Ah, sí, como esa. ¿Te gusta algo así? Sí. ¿Duele mucho? ¿Preparamos esto? No, muy poquito, se puede aguantar bien, ¿eh? Vale. Y me puedes decir, ¿por qué te vas a hacer la flor y esta combinación con la mariposa y eso? Pues nada, la flor significa, pues bueno, mi nacimiento el 21 de marzo y la mariposa, pues mi significado, pues es como que sería yo un cambio en mi vida, un momento de que encuentro mejor o eso quiero, sentirme mejor después de tantísimo tiempo. Un poco estancada. Cuando nos pasa cosas muy duras, intentamos o sufrir haciendo los tatuajes o cortándonos el cabello para aparentar ser otra persona. O sea, momentos de cambio. En febrero, pues perdí a mi amigo, bueno, son cosas así, no hace todavía un año, en diciembre murió mi última abuela. Oh, qué pena. Comía, cuando me acordaba, dos veces al día, ni salía a la calle, con muchas crisis de ansiedad. Ahora, pues, me empiezo a encontrar mejor, pues, por el programa y tal, me están ayudando mucho, hay muchos especialistas. Ay, me encanta la mariposa. ¿Te gusta? Sí. No, pues ya se lo queda irnos a la parrilla. Con la hacer de la parrilla, habrá que hacer la brasa, si no, tú no me irás. La tengo hecha, eh, Roberto. ¿Qué te crees tú? Igual no pico como tú, pero ahí he estado azuzándole. No has hecho la brasa. Que no sabía yo qué tiempo nos iba a hacer. Seguro. Hombre, ahora la ves, ahora la ves. Pues vamos, yo pensaba que solo me daba la brasa. Bueno, ¿qué me dices? Bueno, bueno, vaya brasa, vaya brasa. Sí, está bien, eh. Bueno. No va mal, ¿no? No va mal, queda bonito. Pero esto, yo creo que tienes aquí un fallo terrible, eh. A ver, ¿qué me vas a decir? Una barbacoa, una cervecita para acompañar las brasas. El calor te suelta esto y una cervecita fresquita. A esto ya le queda esperar un poquito. Sí, que se haga poco a poco y listo. Esto no tiene mucho que esté el suelo, un poquito de fuego. Bueno, ¿qué me dices? Que tiene una pinta buenísima. Ahora solo queda el sabor. Vamos a probarlo en la salsa de yogur. Tiene una pinta, la verdad, que buena, eh. Vamos allá. Un poquito así, ya, total, ya que estamos de... Ten cuidado con todos los agujeros que entran. ¿Qué invento? Yo estaba convencida que le iba a gustar. ¿Qué te pondría una buena nota con esto? No te voy a dar el 10, porque el 10 sabes que las barbacoas... Bueno, ahí queda mucho programa. Me gustan a mí. Ya queda mucho programa. Pero esta salsita, este pollito y esto... Está convencido. Está convencido, está muy bueno. El camino de lograr un peso saludable es camino duro, lleno de sacrificios y renuncias. Yo mismo he renunciado a mis platos favoritos. Los platos hondos donde cabe más comida. ¿Qué tal va todo? Pues bueno, estoy mirando para empezar la rutina de ejercicios. ¿Para empezar? Sí. ¿Para empezar? En teoría había dicho que era empezar esta semana, pero al final entre un día que no podía y otro que no podía, pues por lo menos he mirado los vídeos y he cogido la cinta para empezar a hacerlo. O sea, que la idea está... Me ha dado ganas de colgarme de sus orejas. La idea es coger un poco una rutina ya fuerte y decir, pues de lunes a viernes, de lunes a sábado, todos los días. Pero que ya en cuanto coja la rutina ya es todo liso, todo rápido, todo bien. Vamos, disfruta. Vale. Ay, pues no duele, duele un poco. Un poquito. Intenta no moverte. Vale. Una semana de cuidado es muy importante. ¿Y puedo hacer deporte? No. ¿No? Una semana nada. Porque obviamente el sudor es malísimo para esto. Ya. Porque se mantiene demasiado hidratado y eso puede hacer que se salga el color. Pues nada, pues un poquito de abrazo, que es lo que me gusta a mí. Me entra hasta como cosquillos por aquí todo. Queda mucho, Dani. 10 minutitos. Ya no queda nada. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Espera, espera, para un poco, para un poco. Joder, no aguanto, ¿eh? Yo creo que tengo hasta coloretes y eso que voy un poco maquillada, ¿sabes? Que yo creo que este maquillaje ni corriente ni nada. Listo. Es que estoy súper contenta. Encima hay tonos que me gustan a mí. Rosita, has morado. Buah. Hay cosas que nunca, mientras no tenía dieta y tal, que nunca me han llamado la atención. Y ahora llama. Y el otro día me lo he dado en churros. A mí los churros nunca me han gustado. Y decía, me comía un churro con chocolate. Ahora más a gusto. Digo, pero bueno. Esos anuncios que salen en la tele, que se abre un bollo y sale toda la crema de chocolate de dentro. Y digo, joder, macho, me lo están haciendo a drede. Me lo ponen aquí, igual me lo como. Elena, ya sé que una de las cosas que más echas en falta son los refrescos de cola. Bueno, bueno, el refresco de cola. Ni un poquito, ¿no? Ni un poquito. He preparado un pequeño experimento para que Elena deje ya de una vez por todas de estar tentada por beber refrescos de cola. Vamos a calentar. Y vas a ver lo que va a ocurrir. El problema, sobre todo, de que contenga mucho azúcar es que nos lo bebemos. O sea, que pasa rapidísimo a sangre y cuando nos queremos dar cuenta tenemos un subidón de azúcar que provoca unas consecuencias en el organismo nada deseables. Cuando lo ves de esta manera ya no parece tan atractivo ese refresco de cola que quizás como lo veías antes. Hay que recordarlo cada vez que veas, que sientas la tentación. Acordarte de cómo huele, que huele. No es el olor agradable del azúcar quemado. Fíjate. Sí, sí. Chapapote o un engrudo pegajoso que se estaba quedando además duro. O sea, dices, todo eso me lo he metido yo en el cuerpo y eran los hilillos de plastilina. Mira, mira, todo el caramelo. Cómo se... Esto más o menos sería el equivalente a esta cantidad de azúcar en el mismo refresco, en la misma cantidad de refresco de cola que hemos hecho. Unos 50 gramos de azúcar en una botellita de esas. O sea, que es como para pensárselo. Pues sí. Caramelo puro y duro, vamos. Yo sí me roto por lo menos de cintura, que los pantalones ya se bajan solos cuando quieren. Hay que tener cuidado, que andas por casa y va a venir la vecina por ahí. Y trasera en casa. Y se lleva un susto. Pero si está la vecina, tenemos un problema. ¿Qué tal llevas la semana? Pues bien, bastante bien. Todo a rajatabla, haciendo deporte y comiendo salón, que es lo que hay que hacer. ¿Te acuerdas que al principio hicimos una medición del perímetro del abdomen para ver cómo está? Bien. Eres un hombre. Esto dice que mide 120 centímetros tu cintura. 114 centímetros. ¿De acuerdo? Sí. Son 6 centímetros de velos. No está nada mal. Esos 6 centímetros los va a estar notando en lo más inmediato, en la ropa. Está perdiendo entre una y dos tallas menos. No obstante, se considera que cuando, en el caso de un varón, tenemos más de un metro de perímetro abdominal, ese perímetro abdominal es excesivo. Lo que trato de hacerle ver a Roberto es la importancia que tiene esa grasa intradominal en la salud de la persona. Esto sería el estómago. La comida está entrando ahora por el estómago. Va a hacer todos los procesos digestivos. Y cuando hace los procesos digestivos y el organismo ve que sobra, empieza a acumularlo. Empieza a acumularlo de esa forma tan preocupante y esa grasa está debajo de la piel, pero también debajo del músculo. Está dentro de la cap abdominal. Y va apretando todas las vísceras contra la parte posterior. Los riñones, el hígado se queda por ahí arriba, el páncreas, el bazo. Joder, toda esa mierda tengo yo ahí dentro, que me está comprimiendo y que me están haciendo mal realmente. Esta grasa intradominal se pierde muy fácilmente con la dieta. Es decir, tu perímetro abdominal se tendría que acercar a esos 100 centímetros cuando estemos con el programa más avanzado y con tu pérdida de peso más avanzada. Mi hija se va a quedar sin almohada, que siempre cuando sentamos en el sofá se me echa encima y dice, hombre, triponchi. Y le digo, aprovechate ahora que te queda poco tiempo de esto, que esto se va a acabar. Yo, 21 días sin queso, Iraide, 21 días sin queso, te queremos, Iraide. Estamos contigo. Me quiero. Pero ha falta ahí que soy lo tuyo, ¿no? El queso no, el queso no, el queso no. Chorizo pamplona para el bocadillo, chorizo pamplona para mí. Dos tojaditas, pero sí, sí. Con Iraide, como con todos, pero con ella con especial hincapié, tengo que estar siguiéndole muy de cerca con el tema de la alimentación y para ello vamos a hacer el autoregistro, sobre todo pues para que nosotros podamos tener esa información de los pecados y de los no pecados. ¿A dónde iremos, no? ¿A dónde iremos? Contigo todo es una sorpresa. Qué nervios. No, ningún misterio. Misterio sí hay. ¿Venimos a una librería? A una librería. Pues como no sé, algún truco, algún libro de trucos secretos para baja rápido o adelgaza tal o así, he flipado. ¿A qué crees que venimos a la librería? Una librería, hay libros, papel no me como así que con dieta no sé qué pinta. Simplemente venimos a comprar una libreta. Vale, pedazo de libretón que voy a tener que necesitar porque yo escribo tal cual hablo, o sea, mucho. La idea, cojo una al azar, luego tú eliges la que más te guste, sería que me puedas escribir cada día un registro de todo lo que has comido, pero de una manera particular. Es decir, me pones la fecha del día en una hoja y me pones hora, qué alimento y qué cantidad, el contexto, dónde y con quién, estás sola en un restaurante, en casa, con familia. Y después de haberlo comido todo, sentimientos como te has sentido. Es difícil, ¿eh? Es que si fuera fácil no tendría gracia esto, ¿no? Esta es la libreta que he escogido. El color es que me va, me va con todo lo que voy a escribir. Hoy he quedado con Marina porque le voy a presentar una sencilla herramienta que solo va a tener que utilizar su mano con las medidas de la garra, la palma y el puño para saber exactamente qué cantidad debe servirse de cada grupo de alimentos. Te voy a presentar una herramienta, ¿vale? Que no vas a tener que pesar y así vas a poder saber si tu plato tiene la pinta que debería tener o si nos estamos pasando un poco en otras cosas, ¿vale? Vamos a utilizar, solo vamos a necesitar nuestras manos. Utilizaríamos las dos palmas de la mano para medir la cantidad de la ración de vegetales, que iría, como ya sabes, una ración en la comida y una ración en la cena. Entonces, por ejemplo, en el caso de la lechuga, vamos a ver cuál sería tu ración. Coge más o menos lo que sería con las dos manos. ¿Cuál sería tu ración? Eso es. Más o menos. Sí, no, joder. Más o menos. Más o menos. Para medir la cantidad de proteína, tenemos que utilizar la palma de la mano sin contar los dedos, ¿vale? Tanto en extensión como en grosor. Por ejemplo, en un filete de salmón, que más o menos sí que puede tener el grosor de la palma de la mano, pues sería un trozo así. En mi caso. Claro, en tu caso igual es diferente. Ojo, la pasta, es que yo soy una aficionada en comer pasta y... La pasta sería más o menos en el plato lo que ocuparía tu puño cerrado. Mira, pon tu puño al lado del mío, más o menos. Fíjate ya la diferencia, ¿eh? Tú tendrías más suerte, podrías comer más hidrato de carbono que yo. Comparado con lo que tú solías comer antes, que te... Claro, es que yo he pegado volquete a la polcha y se quedaba todo. Nos tenemos que despedir, pues probablemente sea del platazo de macarrones, del platazo de arroz, pero hay que incluirlo todos los días, pero en la porción, en la porción adecuada. La ración de fruta es la que te entra en la palma de la mano abierta. Esta sí es abierta, esta no es así, esta es así. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, sería una manzana. En la ración de lácteos es más o menos dos dedos juntos. ¿Vale? Entonces, más o menos sería una ración así. Esta sería la ración. ¿Y ese cachillo me lo podría comer yo o...? El queso curado, por ejemplo, lo dejaría más... pues para un día así un poco... ¿Un día que desgaste? De fiesta así o de fiesta un poco, de comida libre, digamos. Haz conmigo. Dos palmas. ¿Esto qué es? Para las verduras. Para las verduras. ¿Esto? Pues para las proteínas, carne, pescado. Muy bien. Y queda la garra, que es para la fruta. Eso es. Y esto, para alguna ocasión especial, pues por ejemplo, pues para el quesito este que está cojonudo. ¡Hombre! Eso es, muy bien, Marina. ¡Vaya putada de vida! Este va dedicado a mi querido Arcaich. Aprovecho esta cuestita, que es menos dura y que tengo más fuerza para hablar. Porque en la anterior no he podido hablar. Vengo desde la Hernán y andando. Y voy a llegar a una reta y me voy a pagar un bañito en la playa. Así que... ¡nos vemos! Dicen que la genética no tiene nada que ver con la obesidad, pero yo creo que la familia es muy importante como causa de sobrepeso. Y más en concreto, las amamas. La frase, te has quedado con hambre, te frío un huevo, ha hecho más daño que los carbohidratos. Viendo que es difícil que vaya al gimnasio, o por ahora no lo está cumpliendo, el darle unos ejercicios para que pueda hacer, tanto en el trabajo, como en casa, como en cualquier parte... Vamos a sentarnos encima del balón. Aquí. Y lo que quiero que hagas es levantar una pierna. Vale. ¿Vale? Y luego levantamos la otra. ¿Vale? Venga. Esto no se explotará, ¿no? La idea es que no. Oye, me he sentado en eso y he hecho... ¡Uy! Y tú dices... ¡Uy! Ya te has sujetado el balón, cosa que yo no he hecho antes, ¿eh? Sí, sujetáme. Eso es. ¡Ay, ay! Venga, la otra pierna. ¿Qué hay? Ay, que se ha complicado un poco, ¿no? Venga, la otra pierna. Vete alternando. Venga, ahí. Ahora, aguanta aquí y siga haciendo lo mismo. ¿Qué dices? Espalda recta. Venga, espalda recta. Voy, voy, voy. Recto, mirando al frente. Siempre espalda recta, sacando pecho. ¿Cómo va? Me tiembla todo el cuerpo. Te tiembla todo el cuerpo. Eso es bueno. Eso es lo que tienes en tensión. Vamos a intentar de rodillas. Vemos aquí que estamos de rodillas y ahora estoy encima del balón. Sí. Las dos manos aquí, controlamos y mantener aquí. Los dos pies están en el aire. Y si luego nos atrevemos a ir quitando las manos y demás, jugar, pues ya veremos. Y me dice, ¿y levanta? ¿Que levante qué? Pero sí, me tengo que sujetar para no caerme, o sea. Lo importante es que no te vayas hacia los lados, ¿eh? Porque para adelante y para atrás se puede controlar más. Hacia los lados no tanto. ¿Qué tal? Se mueve. Me duele aquí, aquí, aquí los brazos. Y dices, ¿pero qué es esto? O sea, que es una bola. Pues podemos, si te parece, abrir la lata, ¿no? Estrenar la libreta. Vale. ¿O tienes mucha ansia, por favor? No, no, no. Ya tengo, no lo tengo que hacer como me has dicho, ¿no? Ya te busco las vueltas. Vale. Unas verduras. Y chipirones. ¿Has pedido chipirones? Eso es. Sin harina. Sí, 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 que no hubiera pedido nunca, me encanta, muy bien. Es que bien. Con Marc. ¿Y esto? En restaurante, que es importante ponernos en casa, que se... Correcto, no, no, claro, el donde. Y esto lo dejamos para después. Perfecto. Primero, si te parece... Aquí acaba, le damos... Le damos y luego apuntamos. Venga. Ok. El otro día, en el último pesaje, yo me quedé un poco mosca con tu peso, no me lo esperaba. ¿Has hecho algo con la comida distinto? ¿No has cumplido? ¿Ha habido alguna comida que hayas decidido no comer y luego compensar de otra manera? Sí que te puedo decir que ha habido cenas, por ejemplo, que por tentaciones, ¿no? Mi marido cenando, tal, pues que he comido un par de lonchas de jamón de su cena o de lo que estaba teniendo él. Pues me he sentido tan mal, tal sentimiento de esto no es lo que tengo que comer, que no he comido más. No es algo que yo haga conscientemente, sino que he querido mejorar lo que pensaba que estaba haciendo mal y me ha salido así. Que no podemos caer en eso, ¿no? Tenemos que ser prudentes y entender que es importante no caer por el tema de bajar kilos a cualquier precio, dejar de comer, de comer o de cenar o de desayunar, ¿no? El objetivo nuestro que es largoplacista, decidir a algazar restringiendo comidas, sea por la razón que sea, por el sentimiento de culpa de haber picado jamón o lo que sea, procura no hacerlo. No es bajar kilos a cualquier precio porque eso no va a funcionar en una visión largoplacista. Bueno, pues ahora sí, ahora que hemos terminado, nos queda una cosita por apuntar, ¿qué te parece? Venga. Adelante. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has, no? ¿Cómo te sientes que acabamos de terminar de comer? Es muy difícil. Influye mucho con quién, claro, porque con una compañía como la mía tenía que ser una... Una bendición, sí, sí. Entonces, a gusto y satisfecha. Estupendo. Pues ahí queda. A gusto y satisfecha. Muy bien. ¿Eso es suficiente? Sí, 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 sí. Con una o dos palabras, más que suficiente. Perfecto, pues eso, eso es mi sentimiento. Te voy a demostrar que hay vida después del refresco de cola y que además de beber agua sola, pues podemos añadirle ciertas cosas pues para darle un poco más de gracia. Vamos a necesitar lima, hierbabuena, hielo y agua mineral con gas. Añadimos la mitad de un zumo de lima y un poquito de hielo. Un poquito de hierbabuena también. ¡Susto! Vamos a ver. Rico, rico, refrescante. Hombre, igual necesitaba el punto de alcohol que le falta al mojito, pero aguantaremos sin él. Yo había un día que pensé en dejarlo todo. Dije, mira, hasta aquí hemos llevado dos semanas. Yo creo que fue un poco por culpa de Arcaich, que me dijo, vete al gimnasio. Fui al gimnasio, me pegaron una paliza y dije, o sea, ¿esto tiene que ser así siempre? O sea, me dice, hasta que no puedas hablar, desde luego esa parte la cumplí, ¿eh? Porque... Me han dicho que es muy disciplinario y que para llegar a ser, competir un poco normal o estar un poco normal, son tus tres, cuatro o cinco años, no te los quita nadie. Esto no es vengo, ya está, o vengo tres meses, no, no. Esto es a largo plazo. Buenas. Vete al final. Vete al saludo. Chariot. Viene. Vamos a correr. Atrás. Venga, uno. Estirada, estirada, José. Estirada. Corriendo. Muy bien, venga. Estiramos izquierda, derecha. Uno. Mirando, ¿eh? Venga, sube un pie. Ahí, ahí. Realmente el primer día lo quería dejar porque estaba molido. O sea, es una paliza brutal. O sea, es como hacer cardio, pero a tope. Uno. Venga. Saca la pierna doblada, ¿eh? Dos. Tres. Uno. A ver, quedando el pie de abajo, ¿eh? Venga, va. Dos. Aquí estira fuerte, ¿eh, chicos? Tres. Venga, tú piensas tú, José. Sube bien, ¿eh, Yone? Trabaja bien. Venga, ahí. Acércala ahí bien para que tenga que bloquear, que se acostumbre a que tenga la pierna cerca. Ahí, ahí, venga. Cuidado que te pone el 43 en el morro, ¿eh? Ahí, ahí. Muy bien. El nivel que hay aquí es alto o muy alto y yo creo que eso es bueno porque al final de los mejores es de donde aprendes. Ya hemos acabado por hoy, José, así que mañana más y mejor, ¿vale? Venga, saludamos. Chariot. Yone. Venga, salimos. Venga. Gracias, chicos. Ven, sigue. Con cuidado, ¿eh? Ay, qué da Yuyu este cacho. Que estamos casi ya. Que me va a ir patinando. Venga, dame la mano, si no. Espera. Ahí está. Venga. Mira, ya estamos. Por aquí. Que ya hemos llegado. Hostia, ¿sí esto? Qué raro, una cueva, ¿por qué? ¿A comer? ¿Quiere seguimos? No, 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 no. Vamos a dejarla aquí mejor. Sí, aquí estamos bien. Sí, que me da un poco de rollo. Me ha agobiado un poco la cueva. Sí, me da cosa porque claro, al final, al fondo del todo no sé lo que hay. Tú tienes un problema de sobrepeso, que es por lo que estamos en esta experiencia, pero también hay algunos otros problemillas que pueden estar influyendo. ¿Hay alguna otra cosa, aparte del sobrepeso? Sí. ¿Qué? Tengo ansiedad. Ajá. ¿Y esto tiene que ver con el miedo, con la ansiedad un poquito? No sé a qué te refieres. Mal, vamos. ¿De si me meto en una cueva cuando estoy triste o algo? No sé, si puedes evocar esa misma sensación. Pues sí. Sí, podrías evocar. De hora de tensión, de miedo, de no sé. ¿Y tienes miedo o ansiedad desde hace mucho o desde hace poco? Pues ya hace unos 11 años. ¿Cada cuánto tiempo? Pues no sé, depende de la situación en la que estés, si es de tensión o no sé, si pienso que me va a pasar algo malo, pues es cuando es un factor importante que salta. Cuando te pasa, ¿qué crees que puede suceder? Pues que pienso que me va a pasar algo malo, que me voy a morir. ¿Y cuántas veces te has muerto? De momento ninguna, parece, ¿no? Era una pregunta un poquito irónica, ¿no? Para poder valorar que has estado temiéndolo mucho tiempo, sin embargo nunca ha sucedido y si has sufrido por temerlo, ¿no? Sí. Vale. Es que no sé, es que es un mundo muy raro esto, no me entiendo ni yo, pues que pienso que me voy a morir. Pero bueno, en el momento que igual se me ha pasado la crisis o lo que sea, pues tengo mucho cansancio y me entra mucha hambre. Ah, interesante. O sea, que el hambre... Tengo ganas descontroladas de comer porque me he quedado hecha polvo. Entonces añadimos otro intento de solución. Claro, es que todo va unido. Me entra mucha hambre y cansancio. ¿Cómo te sientes después de comer compulsivamente? Mal. ¿Qué te parece los intentos de solución que vas planteando? Fracaso. Si sigues haciendo esto, ¿crees que las cosas cambiarán o que seguirán igual? Joder, seguirán igual o peor. O peor. Es decir, el problema no solo se mantiene, sino que se puede agudizar, aumentar. Sí. Parece que hemos podido introducir el germen de la duda, pero tiene mucha resistencia. Yo sí te pediría que hagamos una cosa. Cada vez que te dé un episodio de estos, me gustaría que no apliques como intento de solución comer. Porque parece... Tengo para reponerme, ¿eh? Vamos a hacer un experimento. Imposible. Imposible. ¿Por qué? Imposible. Aunque sea, me tengo que comer una lechuga o algo. Porque me quedo muy hecha polvo. Muchos dolores, muy... Y un poquito de agua para tranquilizarte y ya está. Ya decía Einstein, lo estúpido es seguir haciendo lo mismo y esperar que las cosas cambien. Si no hacemos cosas diferentes, no vamos a poder resolverlo. Y es un problema importante porque está la comida metida ahí como intento de solución. Cada vez que estás nerviosa, a comer. Eso no resuelve. Y encima tienes un problema de obesidad. Vamos a ver si podemos ir matando dos pájaros de un tiro al respecto de la ansiedad y de una alimentación sana. Ok. ¿Sí? ¿Trato hecho? Me ha dado que pensar en eso, tener que cambiar de... Cuando me dé una crisis, pues... Nati borrármelo a comer. Hola, Debbie. Hola, ¿qué tal? O son dos. Ya ves, ¿se me nota un poco? Sí, hombre. ¿Sí se me nota? Sí, sí, te noto mucho. Bien, bien, pon donde quieras. Ya, aquí voy a ponerlo. Nada, pues... ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Me has hecho algo? Quiero enseñarte lo que me han enseñado. Sí. Porque sobre todo para las bebidas de verano, ya verás cómo te va a gustar. Yo soy cocinera y vengo a casa de mi cuñada a ver qué es lo que me va a enseñar. O es que le tengo que enseñar yo, pero espero que haya aprendido algo. Ya había puesto esto porque como sabía que venías, digo, le voy a enseñar. A ver qué... A una profesional enseñarle yo algo, pues sí. Bueno, bueno, bueno. Queda muy bien. ¿Qué tal vas? ¿A gusto en el programa este? Bueno, sí, voy... Por lo menos voy quitándome kilos, que eso es lo que yo quería. Voy quitándome kilos y ¿sabes lo que más me gusta? Que estoy aprendiendo a... A comer. A comer. A saber... Comer. ¿Qué cosas son las que de verdad son más sanas? Ya. O sea, quitarme las acidez de estómago y no estar todo el día con la pastillita para quitar, eso... Y andar un poco, ¿no? Sí, o sea, ha cambiado de vida totalmente. Totalmente. Que eso ya lo sabemos. Que no te gusta. Teoría sabemos todo, pero... Luego hay que hacerlo. Exactamente. La práctica. Agua con gas. Así, le da el bixi ese. Ya. Echamos un poquico. A ver. Luego echamos como una lima o así, un poquito de hierbabuena. Y hierbabuena. ¿Cómo nos falta el truco del almendruco? Hacer granizado. Ah, mira. Queda como un granizado. Venga. Por las cuñadas. Por las cuñadas. A ver. Para que vuelvas a hacer. Practica un poco más. Exactamente. Ya, la próxima vez... En la maquinita no te he visto así, ¿eh? La bicicleta es que es para ir encima, ¿no? Está pensada para eso. Tú me has dicho que traiga la bicicleta, no me has dicho que venga montada. Podrías haber acercado el coche, abrir el maletero, soltarla y marcharte. Dice, ya te he traído la bicicleta. Y no puedo meter el coche. Si no, lo traigo. Tengo una cuenta pendiente conmigo mismo, ¿no? Es coger la bicicleta otra vez y... Bueno, otra vez que casi no la he cogido. Y ir con Miquel, mi hijo, a dar paseos ahí en el pueblo. Lo que sé es que ahora mismo no puedo. O sea, en la bici me resulta duro, no. Lo siguiente. Bueno, pues he traído un rodillo para colocar la bicicleta en el rodillo. A ver si le quitamos el miedo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo primero es la altura del sillín. La altura del sillín tienes que llegar cuando esté la pierna abajo del todo. La rodilla tiene que quedar un poquito flexionada. Yo bajaría un pelín. Cuanto más Harley vayas, más cómodo vas a ir. Cuanto más tumbado, más incómodo vas. Y luego nos queda pedalear. ¿De eso te acuerdas cómo iba? De acuerdo a dar un par de pedaleadas. El problema va a ser muchas seguidas, igual se me olvida. Venga, pues empieza suave. Vamos a hacer diferentes cositas. Estas cosas que tienes aquí se llaman cambios, ¿vale? Para no ir atascadísimo como vas ahora, que se tienen que estar partiendo las piernas, quiero que cambies para poner los piñones más grandes, que van a hacer que puedas dar más vueltas haciendo menos fuerza. Una cadencia alta va a hacer que trabajes más el corazón. Y una cadencia baja va a hacer que trabajes más la musculatura, el músculo. Las tres partes de la sesión que vamos a hacer hoy también van a ser calentamiento, parte principal, vuelta a la calma. Siempre tiene que haber eso. ¿Cuánto tiempo llevamos? Media hora, por lo menos. Estás liado. Igual son 30 segundos y eran 30 minutos. Dices, me he liado ya con las unidades. Me he liado, me he liado. Háblame un poquito y así sabré qué tal vas de intensidad ahora. Y suave, ¿vale? Que es un calentamiento. Todavía no hay que apretar demasiado. La resistencia que hace el rodillo no es demasiada. Y él iba al de nada, iba agotado. Quiero que hagas un pelín de trabajo de fuerza y vamos a hacer cambios, ¿vale? Trabajo de fuerza y otra vez, quitar el plato, bajar y rodar otra vez suave, suave. Me quitas el plato en casa, me quitas el plato aquí. Un poquito lo pongo, si te he dicho que pongo. Marina lleva perdidos desde que empezó el programa, o llevaba antes de empezar esta semana, 4,7 kilos. Joder, pues cuando me he subido a la báscula, pues nada, joder, estaba en trance, o sea... No puedo, o sea, me voy atacando más, más. Tengo ganas de comprarme unos vaqueros de esos ceñidos. De los de verdad. De los de verdad, de esos que te tienes que poner tumbada en la cama, que te tumbas y tiras y tiras. Vamos un día juntas. Sí, y luego, cuando ibas a la playa, te bañabas con ellos para que te quedasen más ajustados. Qué tiempos aquellos, por Dios. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Has conseguido salir del sofá? Sí. ¿Te encuentras mejor? Sí, físicamente lo noto, sí. Un poco más activa, ¿no? Mucho más activa. ¿Hay alguna actividad que sí te gustaría hacer especialmente? Hombre, yo ya comenté que en su momento... Sí, pregunto intencionadamente, ¿eh? Sí, ya me imagino. Porque yo sé qué puede haber por ahí. Lo de bailar, ¿verdad? ¿Para qué hablaré yo? Que dije que me gustaría bailar bien. Hombre, pues sí me gustaría, lo que pasa que sé que voy a ser un desastre. Más que lucubrar al respecto, ¿qué te parece si nos animamos a probar? Bueno, vale, vamos. Venga, al lío. Lo más importante si va a hacer ejercicio es que disfrute. Tener que relacionarse con el ejercicio desde el placer y desde disfrutar y pasárselo bien. Bueno, hasta la cocina. Elena, ¿no? Elena. ¿Qué tal? Bien. ¿Animada? Sí. ¿A bailar? Me están empujando un poco, pero bien. Sí. Bueno. Esta es Mirari, Elena. Elena Mirari. Hola. Y a partir de ahora yo me despido y te dejo aquí a disfrutar del bailoteo. Cobarde. ¿Te parece bien? Tenías que quedarte a ti también. Me han metido en esta encerrona que ahora no sé cómo voy a salir de ella. Vale, ¿empezamos? Venga. Venga. Vamos a calentar un poquito, ¿vale? Para que no nos lesionemos luego bailando. Venga. Empezamos. Cuello. I'm gonna be cooking all day. I ain't your mama. I'm gonna do your laundry. I ain't your mama. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together. I ain't your mama. ¿Qué, Elena? ¿Qué tal? Sudando. ¿Ya? ¿No me lo puedo creer? Bueno, pero me ha seguido bien, ¿no? No ha sido tan tremendo de momento, ¿no? No. Pues he empezado a calentar y, bueno, por lo menos he podido seguir los pasos. A ver cómo está esa elasticidad. Nos colocamos de lado. Elasticidad, dice. Uno. Dos. Eso es. Tres. Y aguanto arriba. Venga, vamos a ver, a ver, a ver, a ver lo que podemos tirar. Eso. Uy, fíjate, si levantas mucho la pierna. Sujetándomela, sí. Claro, vale, pues tírate a ti. Eso es. Es que se me olvida respirar si tiras la pierna. Vale, bajamos. Marc, aquí estoy cumpliendo tus órdenes. He apuntado ya en mi libreta turquesa. Lo que voy a comer para hacerte caso. Y en cuanto acabe, aunque tengo mucha prisa, voy a apuntar cómo me siento. Empezamos. Bueno, ¿ahora qué estás? Pensando dónde está la parada de metro más cercana para volver a casa, ¿no? Efectivamente. Venga, vamos con otro cambio. ¿Ves borroso o ves dos? Dos, dos. Y al principio hablaba bien, divertido, una sonrisita y luego ya se le ha quitado un poco la sonrisa y no le hacía tanta gracia. Si vas a salir de casa, yo creo que así con tu hijo llegas al parque y vuelves. La piscina lo llevo de cine comparado con esto. ¿Qué tal de intensidad vas? ¿Puedes hablar bien? Sí. Pues no me gusta la idea. No es que tenga muchas ganas de hablar. Dale, al dos. Lo que pasa es que no tienes fuerza ni para hablar, como para contar un chiste encima. Dale, otro más, otro más, otro más. Venga, listo. Cadencia baja, cadencia baja, cadencia baja. Trabajo, claro, claro. Estas formas, voy más rápido hasta andando yo, ¿eh? Estás ahí quieto parado, ¿eh? Estás pensando cuándo me bajo de la coño la bicicleta y ya está, ¿no? Yo veo aquí la ría, la ría, la ría, una gana de pegarte un bañito. Aguanta un poquito, aguanta un poco. Bajo, bajo, bajo. Trabajo de fuerza. ¿Qué tal? No te voy a contestar. No puedo. Aficiado. ¿El botellín llevas algo? Agua. Ahora dime, licor 43. Y te digo, vamos, mal. Venga, bebe un poquito. Tengo el culo, vamos, que ya te digo yo que... Vamos a ver por terminada la sesión, ¿vale? Joder, qué alegría. Con esto ya tienes... Ya tienes unas pequeñas ideas. Puedes parar, puedes parar. Ya tienes una pequeña idea de cómo debería ser una sesión o cómo puede ser una sesión, ¿vale? Calentando un poquito, otro poquito suave al final y en medio hemos hecho ahí unos cambios de intensidad. Tengo idea de que esto no es lo mío. Arcaix está convencido de que sí, que entrenando al final le coges el bustillo y yo no sé si le voy a coger el bustillo. Ya veremos a ver. Te iba a decir que ha sido un placer, pero no, la verdad que no, que no. Venga, Roberto. Hasta luego, Arcaix. Terminé, monté la bicicleta y digo, bueno, me marcho. Y me voy hacia casa y estaba bajando una cuesta, llegaba una rotonda y la rotonda de repente, pues voy a girar la rotonda, me explota la rueda, se reventó, se cae la bicicleta, salí volando y caí de pies. Es increíble, se me ha parecido la virgen, pero así, yo digo, toma el por saco, me mato. Ahora toca la parte de baile. ¿Conoces la canción nueva de Jennifer López? No, pero por tu sonrisa me está dando miedo. Ya verás como a partir de ahora no paras de escucharla. Qué envidia me dan, de verdad, qué bien baila todo el mundo, pero es que yo soy un desastre. ¿Qué? ¿Qué sí? Después de un mes seguro que igual lo hago. Hombre, me he divertido, me he divertido. Me ha hecho mucha gracia. ¿Te lo has pasado bien? Sí, me he divertido. Hombre, veo, sigo sabiendo que no tengo ningún sentido del ritmo, ni del oído, pero me he divertido. Además que han sido muy simpáticas y muy agradables todas. ¿A cuántas clases de baile has asistido en tu vida? Bueno, esta es la primera. Es la primera y no tenías ritmo. ¿Y cómo así? Qué cosa más rara me estás contando, ¿no? Ya, ya ves. Un hábito de vida saludable que tienes que adquirir o que te puede interesar, ¿no? Sí, sí, porque mira que he sudado, ¿eh? Yo no sé si era por el ataque de risa o porque he sudado, he sudado, bueno. Pues toma nota y atacabos. Sus órdenes, jefe, no te diga. Hoy he quedado con Iraide para visitar con ella la sección sin gluten del supermercado. Yo no recuerdo saber leer sin leer ni las etiquetas de los ingredientes. Y cada día es más fácil, cada día hay más variedad, está más reconocido. O sea, ahora ya tenéis pecaditos también. Bueno, 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 bueno. Qué cosas más ricas. Por Dios, en buena hora han investigado tanto. Yo iba a decir que avance la ciencia, pero depende en qué dirección, ¿no? Es buenísimo, es buenísimo descubrir todo eso y todo me sorprende, todo me gusta. A ver, yo soy celíaca desde que tengo uso de razón. Entonces, para mí, los productos sin gluten no han existido hasta hace poquitos años. Productos sin gluten eran lo natural, las verduras, lo que salía de la tierra y que era así. Entonces, todo lo procesado no se comía. ¿Cómo estaba yo? Genial. Y aquí estamos, ¿qué te parece? En mis ojos. ¿Comparado con igual cuando eras pequeña o en otros tiempos? En otros tiempos no había esto, menos un pasillo entero y estoy flipando. Yo también, yo también, porque no sabía que habíamos evolucionado ya también a chocolatinas y a productos azúcares. Al carro. Todos los días que voy al supermercado encuentro un producto sin gluten nuevo que yo no conocía y lo tengo que probar. Y esto en estos años se está notando, se está notando y mi cuerpo lo nota. Al carro, ¿sabes lo que se va? Este tipo de productos que me gustan mucho, que además son sin gluten, ricos en fibra. Integrales, ¿no? Integrales, eso es. Luego, por ejemplo, estos cereales para el desayuno también. Eso es un acierto. No azucarados, que además pues ayudan también a comer un poco como el resto de la familia, que igual ya en adultos no importa tanto, pero cuando eres niño supongo que comer diferente a tus hermanas. Siempre he sido la rara. Lleva siendo 15 días mi desayuno, 30 gramos de esos cereales. No, bien, bien. Esto, no mires. Puedo, puedo, mira, 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 mira lo que estoy viendo. Hay cerveza sin gluten cero, cero. Yo hasta los 30 años yo creo que no había probado una cerveza sin gluten. Ahora con el tema del queso vamos a tener que invocar una intolerancia a la lactosa o algo de esto. Ay, no, por favor, no, por favor. Que yo me quiero cuidar, pero poco a poco volveré. Volveré quesos. No, perdáis la fe, volveré. Bueno, Arcais, te mando este vídeo para decirte que estoy reventadito. Reventadito en todos los lados. No sé si me has echado alguna droga en el agua y me has puesto mirando pa' cuenca o qué, porque tengo el culo reventado. Ay, lo tengo que sufrir. Después de estas primeras semanas, no solo ha cambiado nuestro aspecto, algo más estilizado, sino que también ha cambiado nuestro lenguaje. Carbohidratos, proteínas, báscula de bioimpedancia. Báscula de bioimpedancia. En serio, ¿era necesario un nombre tan difícil? Deberían ponerle el nombre que utilizamos todos cuando nos pesamos. La báscula de los cojones o la p*** báscula. Muy buenas, chicos y chicas. Muy buenas. Termina la tercera semana. Y bueno, siendo un poco optimistas, ya casi estamos en el ecuador de las diez semanas. Oye, hay que poner un poco de optimismo aquí, ¿no? Y hoy toca pasar por la báscula otra vez. No sé si alguien quiere ser el primero, si alguien se... Yo, yo voy. ¿Qué pasa? He dicho si quieres, no que lo vayas así. Marina, relájate. No me pesas todavía. Es muy de tener en cuenta tu actitud, muy bien, pero vamos paso a paso, ¿de acuerdo? Vale, vale. Que la báscula ya sabemos que a veces deprime morderlo, pero... Llegará tu momento. De momento voy a ir con José Antonio. ¿Qué tal, José Antonio, esta tercera semana? Pues bueno, yo creo que bien. Alimentación, entrenamiento, no sé qué prefieres. He ido dos veces al gimnasio, que eso ya es el doble que la otra semana. O sea, la siguiente no vamos a ir el doble, ¿por qué no vamos a ir cuatro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí. Y bien. Bueno, ya sabes esto que se les dice a los niños. ¿Qué quieres más? A Itao, a Ma. ¿Tú qué quieres más? ¿A Gabriela o a Arcaid? Gabriela, está claro. Ya me he imaginado. Además, además, me han preparado una cita esta semana con ella. Así que... ¿Qué más? O sea... Después de haber dicho eso, seguramente sí te caigan los cuatro días de entrenamiento en el gimnasio con Arcaid. Lo que tiene que hacer es probarme. El día que me pruebe, igual cambia. Sí, mira cómo viene, ¿eh? Que lo está poniendo en bandeja. José Antonio... Pues ahí vamos. José Antonio había perdido desde el inicio del programa 5,5 kilos, con lo que empezó la semana con 126,8 kilos y un porcentaje de grasa corporal del 40,9 por ciento. Bueno, y ahora pesa 126,1 y tiene un porcentaje de grasa corporal del 40,3 por ciento. Bien, hemos bajado 700 gramos, pero bueno... Todo hay que decirlo, llevas 6,2 kilos, que no está nada mal también, ¿eh? Nos mantenemos en la estadística, así que... Bien, ¿ahora qué tienes que alegar tú en tu defensa? No, va a haber semanas que incluso puedas engordar y semanas que puedes adelgazar. Entonces, no le doy realmente vueltas al peso, sino tienes que mirar el conjunto y de momento vamos bien. Vamos a ver si refrendan ese comentario tuyo los expertos. A mí me ha encantado la valoración que has hecho ahora, ¿no? Entenderlo así, sin dramatismos, y entender efectivamente que es una carrera de fondo y que, como has dicho, ya tuviste algún problemía esta semana y que es dos pasitos para adelante, uno para atrás y paso a paso ir avanzando con un objetivo largo plazista, ¿no? Yo creo, y te voy a dar caña, creo que deberías de cuadruplicar esa actividad física. Estoy seguro que si hubieses hecho algo más de actividad física hubieses bajado más peso. Seguro. Yo creo que un aplauso, ¿no? Me encuentro bien, estoy animado y creo que puedo hacerlo, así que perfecto. Y vamos con Elena. Hola. ¿Qué tal ha ido la semana, Elena? Ya deseando bajar de esa franja de los 80 kilos, ¿no? La semana pasada te quedaste ahí a 100 gramos escasos. Sí, a ver si son 79. ¿Qué tal la habéis visto a Elena durante esta semana? Muy bien, que se lo ha pasado pirata. Sí, un poco, sí. Reírme me he reído un montón, eso está claro. Eso es importante, sobre todo si estás haciendo ejercicio, como estábamos diciendo. Me están llamando del ballet nacional. Pues qué rápido evoluciona, chica. Sí, sí, ya. No olvidemos que estamos hablando de vascos, ¿eh? Bailar, vascos, cuidado, ¿eh? O sea, y en mujeres aún, en nombres, esto no lo sacas. Esto no lo sacas. Pero bien, ¿te has sentido a gusto entonces? Sí, 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 he estado haciendo cosas que me he divertido mucho, la verdad, y cosas nuevas, he aprendido. Sí, muy bien, muy bien. Te has divertido, has bailado, te has reído. Y si encima has bajado peso... Ya eso sería el acabose. Pues oye, vamos a ver si nos llevamos la alegría. Elena había perdido desde el inicio del programa 3,6 kilos. Empezó esta semana con 80,1 y con un porcentaje de grasa corporal del 39,4%. Y ahora pesa 78,9. Y tiene un porcentaje de grasa corporal del 39%, un kilo con dos. Yo bajé eso la semana pasada y me quedé contento. Yo que estoy encantada. Encantada, no nos hemos conformado con 79, 78,9. Ay, ay, bueno, con 9. 4,8 kilos llevas perdidos ya. Qué bien, no me lo puedo ni creer ya. Elena quizás al principio iba un poco más rezagada en cuanto a la pérdida de kilos, pero va a paso seguro, vas avanzando. Tiene que haber un trabajo por dos partes. Una, el trabajo cardiovascular, que lo estás haciendo y lo estás disfrutando y es fenomenal. Y nos falta un poquito el trabajo este de fuerza. Sí. Que es que es imprescindible que hagas eso. Vamos, que hasta ahora te has divertido, pero que a menos actividad física no vas a ir. Me da que Arcades esta semana nos tiene bastantes ganas a todos. No sé, voy a ser cañero, estamos en la tercera semana y algunos han empezado, otros no. Esto es un poquito... Te veo que nos tienes ganas, sí, sí, sí. Yo, bueno, estoy sudando sin hacer actividad física. Yo, menos mal, es un chico guapo entonces, pues no me puedo quejar. Me dejo, me dejo. Aprovecha este ratito que no te puede exprimir, siéntate. Voy corriendo. Voy teniendo cada vez más éxito. No sé si estoy perdiendo peso o edad. Bueno, Marina, pues nada, vamos a salir de dudas. Marina lleva perdidos desde que empezó el programa, o llevaba antes de empezar esta semana, 4,7 kilos. Y empezó la semana con 109,5 kilos y un porcentaje de grasa corporal del 39,9%. Joder, pues cuando me he subido a la báscula, pues nada, jo, estaba en trance. O sea, pensaba que me iba a caer y todo ya, porque tenía la sensación que no me respondía ya el cuerpo. Y ahora pesa 108,5 kilos y tiene un porcentaje de grasa corporal del 39,1%. Un kilito que nos hemos quitado. ¿Cómo te quedas? Guay. Bien, ¿no? Sí, contenta, ¿no? 5,7 kilos llevas perdidos ya desde que empezamos. Joder. Está muy bien, ¿eh? Estoy asustada. ¿Estás asustada? Sí. Me ha sorprendido bajar el kilo, porque ha sido un plan de joder. ¿Qué tal la veis? Pues yo creo que le está cogiendo gustillo a algunas cosas, está saliendo a andar, está haciendo muchas cosas. Sí, y con ciática, ¿eh? Pues eso, con ciática, con Elena, con quien sea, hay que salir. No, 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 con dolores de ciática. Los nombres de tus amigas no los vamos a creer. No, 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 que me está fastidiando la ciática y me voy a dar paseos. Me voy a apuntar eso en mi libreta de excusas. Ciática, bien. No, pero hay que felicitarla, Marina. Yo esta semana te he visto un cambio de actitud, te veo mucho más positiva. Ese estado mental en el que está ahora ella le va a ayudar un montón a seguir hacia adelante, pero sí que es verdad que no se puede despistar y que esa pérdida de peso no debería bajar de lo que ha sacado esta semana. A la felicidad de Marina, es que es ricasco. A la semana cuatro voy, súper contenta. Vamos con el hombre del programa hasta ahora, 6,1 kilos, si no me equivoco, hasta empezar esta semana, Roberto. ¿Qué? ¿Qué tal? Pues bien. ¿Ya has hecho lo que se suele hacer siempre en estos casos, de probarte la ropa que te quedaba estrecha? No, todavía no, la tengo ahí guardadita. ¿Sabes lo que pasa? Que son pantalones, campana, el caicú. Entonces, no sé si me va a pegar mucho ahora. ¿Tienes caicú de adulto? Sí, sí, porque me estaba bien. Cuando te lo pruebes puedes sacar una foto y me la mandas por guacha o algo. ¿Te gustaría verlo? Sí, 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 interesante. Bien la semana, ¿no? La semana he hecho tres días piscina, un día bicicleta con Arcais. Y otro día gimnasio. Y ayer un poco de monte. O sea que las ganas que nos tiene el resto, a ti ya te las ha metido. Eso es, eso es. El resto papel y boliá. Pues vamos a ver si has musculado esta semana. Venga. Roberto había perdido hasta el inicio de esta semana 6,1 kilos y empezó la semana con 99,30 kilos. Y tenía un porcentaje de grasa corporal del 35%. La verdad que es optimista, ¿no? Diciendo, bueno, he hecho bien los deberes, no he picado nada, he comido sano, he hecho mucho deporte todos los días machacándome. Y ahora pesa 99,1 y tiene un porcentaje de grasa corporal del 34,9%. No sé por qué no aplaudís ahora también. Eso es. Tiene que ser lo mismo. 200 gramos. 200 gramos que hemos bajado esta semana. Hemos musculado una barbaridad. Pero, oye, vamos a ver, vamos a quedarnos con lo positivo. 6,3 kilos que llevas perdidos, que no está nada mal, Roberto, ¿eh? Sí. Lo que era de asustar era lo de las semanas anteriores. La semana pasada yo creo que habíais calculado algo que iba a perder esta semana y lo habíais metido la semana pasada. Es un dato, ¿no? Pero sin más. Lo típico es, me pongo a hacer a tope de ejercicio y me pongo a dieta a la vez. Llevo una semana, me peso y no he adelgazado. Horror. No, es que ha habido un cambio de composición corporal. Roberto, que bruscamente ha empezado a hacer mucho ejercicio, entonces probablemente eso le está haciendo retener líquido, pesar más y no está manifestándose la pérdida de peso que realmente ha tenido. Bueno, Ireide, te ha tocado, que me parece que esto de la espera lo llevas un poco mal, ¿no? La próxima vez me pido la primera. Oye, ¿qué tal lo de la libreta, anotarte las cosas y tal? Sobre todo, ¿has usado mucho el Típex? Porque esto de anotar las cosas a mano, yo ya hace tiempo que lo dejé de hacer. Bueno, pues fíjate que ha apuntado hasta los pequeños hurtos inocentes de las meriendas de los críos. Está apuntado, ¿eh? Estupendo, de eso se trata. Inocentes, inocentes, ¿eh? Pero eso es falta o delito. Hurto, todavía no sé mucho de leyes, hasta menos de 300 creo que. Lo que sí es, es una mayor conciencia del pecado. Sí, porque lo he escrito, lo he escrito, ahí está, choricito. ¿Habrá repercutido esos hurtos en nuestra amiga la báscula? Vienes optimista, dentro de lo que cabe, ¿no? Optimista. Venga, vamos. Vamos. Sin miedo. Para la próxima me pido la primera, ¿eh? Iraide llevaba perdidos hasta el inicio de esta semana 5,9 kilos y empezó la tercera semana con 73,6 kilos y un porcentaje de grasa corporal del 37,5%. Yo, por favor, hago una petición al programa para que no me vuelvan a dejar la última para los próximos pesajes. No puedo, o sea, me voy atacando más, más, más. Y ahora pesa 72,8 kilos y un porcentaje de grasa corporal del 37,2%. 800 gramos. Eso es lo que notan, justo en los 800. 6,7 kilos de pérdida total. Yo creo que tienes que estar contenta. Estoy mucho, me espera una bronca de estos y ahora no se van a poder, ¿eh? No va a haber bronca, seguro. Mira a mí, me mira a mí, pero... Qué caras. Arcaides que te va a meter macera, pero eso nos está pasando a todos. Es la gripe, yo sigo con mi excusa número 2, ¿te acuerdas? Gripe. Sigo, sigo con ella, ¿eh? Yo creo que ha habido, hay un caso registrado, que el otro día estuve mirando bibliografía, de una persona que ha tenido más gripe, más días de gripe que el aire, solo una persona. 800 gramos creo que está muy bien. Para mí, sorpresa también, ¿no? Quiero decir que no hay quien no se entienda, ¿eh? Me bajo tres kilos y casi me eché ya y será 800 gramos y aupa, aupa. Pero ¿sabes por qué? A mí me da igual que adelgaces cinco kilos, porque te puedo tener en una jaula, pero te puedo tener en una jaula dándote caldo de pollo y agua y así también te adelgaza, pero lo que quiero es que cambies tu hábito, porque es lo que va a hacer que mantengas el peso. Estoy haciendo muchos pasitos. 21 días sin comer queso, esto es para un programa, solo eso. En lo que estamos haciendo hincapié, al final, es en el cambio de hábitos, no en la bajada de peso. Llega el momento desagradable de todas las semanas. Venga, no, ni a tope. Vamos a ver que me acuerde yo de todas mis excusas. Gripe no he pasado. Estoy grabando un programa que se llama Pinchopote, que está muy bien en DTB1 y que me da bastante lata. ¿Qué más? No he podido hacer tanta actividad física como debería. Ciática, pero me estoy... Ciática, ¿no? Ciática a veces sí me molesta un poco y por eso no hago la actividad física. Protesto, ¿eh? Esto no. Y luego el perro se me ha comido los deberes también. Igual esto es premenstrual también, que retenemos líquidos estas cosas. Pues últimamente no... Bueno, nada. Bueno, voy. Bueno, había perdido hasta el inicio de esta semana 4,1 kilos y he empezado la tercera semana con 99,9 kilos y un porcentaje de grasa corporal del 28,6%. ¡No! 98,1 kilos peso ahora y un porcentaje de grasa corporal del 28,3%. Un kilo con 800 gramos que me he quitado encima esta semana y llevo 5,9 de pérdida total. Bueno, y eso con las excusas, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Yo creo que los participantes pueden tener quejas de que el presentador sea el que más haya bajado. Soy el que más de esta semana, pero no es una competición, pero... Igual lo del pinchopote no engorda tanto. Sí, o son de aire los pinchos. Yo necesito más ayuda, más que de Arcaids, yo necesito mucha ayuda de Marc, porque las tentaciones son terribles. Yo, masa muscular, masa cerebral estoy ganando yo. Creo que estamos de enhorabuena. Felicidades a todos y a todas. Y nos vemos la semana que viene. Gracias. Vas a tener que seleccionar 5 pinchos que cogerías si yo no te estuviese viendo. Bueno, así a simple vista, la noche y el día casi. Hay notas tensión ya. Bueno. Troncomán a la tanque, ¿eh? He visto las estrellas. La talla me está bajando. Yo me he decidido venir de compras a comprarme una camisa. Los productos light te van a ayudar a adelgazar. Verdadero o falso. Es que eso es un durazo. Entonces, mira. Te emocionas. Me caigo. Ok. Un poco amargo. Se parece un poco a una pera, un poco amarga. Es como comer tierrilla cuando acabas de lijar o algo, la masilla. No vas a hacer nada hoy. Estoy hecha polvo, que no he quitado la gripe todavía ni nada. Todo eso es culto. Roberto había perdido un total de 6,3 kilos.